Bueno, estamos con Nico Sanguinetti, flamante entrenador de Unido de Olmos, debuta su partido aquí contra Everton. Nico, ¿cómo encontraste el equipo? ¿Cómo vienen laburando esta semana que te incorporaste al plantel? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? No, bien. Es un club que está ordenado, que tiene un buen plantel de jugadores, que tiene un colchón de puntos que ha podido sacar y que la idea es mantener una línea y seguir más o menos en lo que viene para poder escapar del descenso. Primer partido, justo te toca debutar de visitante Nico, frente a un rival que también está necesitado de puntos. ¿Qué prepararon en la semana? ¿Qué se habla con los muchachos previo a un partido tan importante? Y obviamente en tu primer partido en el equipo. No, bien. Si bien falta mucho para finalizar el campeonato y sabemos que los dos equipos por ahí están en una zona parecida, es un partido más, un partido que hay que salir a buscar los tres puntos. Creo que el equipo venía haciendo las cosas bien y bueno, mantener por ahí esa línea de intensidad y de jugar los 90 minutos para ganar el partido. Nico, seguramente conoces muy bien al rival porque tengo la información que ha sido jugadora aquí del club de Everton. ¿Cómo contaste el predio? Sí, me tocó jugar acá en Everton en 2018. Fue mi último club como jugador y bueno, está muy lindo, ha cambiado bastante. Sé que están haciendo las cosas muy bien y me alegra estar acá con amigos y sabiendo que está muy bien el club. Nico, te hago la última preguntita. De acá a finalizar el campeonato, ¿cuál es el objetivo? No, como te decía, el objetivo es sacar la mayor cantidad de puntos para poder escapar de la zona de descenso. Si bien no está cerca, pero no queremos llegar a fin de año peleando ahí, sino poder consolidar un equipo y pelear el campeonato el semestre que viene. Bueno, Nico, muchísimas gracias por tu amabilidad. Te deseamos muchos éxitos y toda la suerte para el partido de hoy. No, gracias a ustedes. Gracias.